Hola, bienvenido a esta continuación de videos, estamos en la serie de extraculaciones te voy a mostrar una forma más de extracular para que tu puedas ayudarte a protegerte a ti y a proteger a los tuyos por favor, Francisco, el que me lo han dicho, muchas gracias bueno, ahora quiero mostrarles unas formas alternativas de extraculación que igual son efectivas viene con un cuerpo izquierdo, voy a bloquear, voy a entrar hacia acá y voy a meter mis dedos hacia su garganta cuando meta los dedos, voy a, si te fijas en este punto, justo debajo del cuello en la zona donde está la unión de los huesos de la clavícula, voy a presionar hacia arriba y hacia abajo ¿Cómo lo hago? Nuevamente, viene el golpe izquierdo uno, ingreso, cuando está la mano ahí, corta el golpeo y llego cuando está aquí, recorro mi otra mano hacia atrás para ayudarme a sostener el control y presionar hacia abajo, ¿ok? al hacer esto, voy a causar mucho dolor y mucha inconsciencia ok, relax, 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 ingreso y ven como meto mis dedos al meter los dedos, quiero que mires esto meto los dedos y luego empujo hacia adentro y con los nudillos de mis dedos voy a prestar su garganta ok, nuevamente arriba, uno, dos una forma de hacer este movimiento, ¿ok? es una forma también de extrangular viene el golpe uno, viene el siguiente golpe, dos, bajo y entro tres y como se hace aquí, presiona hacia abajo en este caso, que me da el ángulo puedo recurrir a una extrangulación dolorosa y bajar, ¿ok? y ahí mantengo el control siempre es importante mantener el control del oponente nuevamente viene el golpe bloqueo, viene el siguiente bloqueo entro agarro y hago la extrangulación esta es otra forma de extrangular también exponiendo su carótida y cuando está ahí ¡pum! presiona hacia abajo puedo cambiar de lado y presionar extrangulación dolorosa hacia abajo ok siempre mantener el control pues Francisco no te olvides practicar con cuidado te mostramos varios tips de cómo ir ejecutando nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!